Música Gracias por ello, que en su presencia, su Espíritu Santo, sea la realidad en nuestra vida. Hay muchos invitados, Señor, que traiga en sus vidas sus corazones, para que se vayan también fortalecidos y bendecidos en sus vidas. Se lo imploramos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Estamos en la gloria de tu Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Música En esta mañana dar gracias a Dios porque hemos podido este año 2016 realizar una vez más el tedeo en evangélico de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, con la asistencia del señor alcalde, don Bernardo Vázquez, algunos concejales y también algunos directores de los liceos de Pelarco. Agradecemos a Dios porque el nombre del Señor ha sido glorificado, ha sido bendito en esta mañana. Hemos podido dar la honra, la gloria, la alabanza al que vive, al que reina para siempre. Agradecemos a Dios por esta bendición que Dios nos da y, bueno, deseándole las más ricas bendiciones que puedan pasarlo muy bien en estas fiestas de fiestas patrias que se nos vienen encima. A Dios les bendiga mucho, para Dios es la honra y toda la gloria. Música Es muy hermoso la palabra del Señor, igual lo instaba a la acción de gracia. Ya todos los días debemos agradecer al Señor. El servicio estuvo hermoso, el coro hermoso, ¿cierto? Yo tengo la bendición de ser subintendente de esta iglesia, ¿cierto? Y tengo la bendición de escucharle en reiteradas oportunidades. Y eso lo hace solamente la gracia y la misericordia del Señor. Aquí no son estudiados, sino solamente lo hace la gracia del Señor, el poder cantar al Señor con toda devoción, ¿cierto? Y anhelo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Ya, así que muy hermoso. Yo felicito a el pastor Iván Jara, a su esposa, a las juntas de hermanos oficiales y a todos los organizadores de este hermoso evento, porque siempre está la gracia del Señor. Todo lo que nosotros somos, no somos nada, sino está la gracia en nosotros. ¡Agradecer a Dios el poder estar! Hoy día hemos trabajado mucho con el coro, pero por sobre todas las cosas, confiamos siempre en que Dios nos ayuda, Él nos da la gracia, de Él proviene la fuerza para cantar, nos preparamos con oración, nos preparamos con un trabajo espiritual, mucho para estos eventos, para engrandecer el nombre del Señor. Y todos los hermanos que ustedes pudieron ver, son hermanos que vienen todos los días a la iglesia, nos juntamos, tenemos ensayos, a veces nos reímos, compartimos, salimos a las predicaciones, y todos tenemos un testimonio personal que nos lleva a alabar a Dios como ustedes nos escucharon, porque toda la gloria y toda la honra es para Dios, no es para nosotros, nosotros nos preparamos porque hay que engrandecer su nombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!